La orientación profesional en el IES El Palmeral ha recibido el segundo premio de buenas prácticas en orientación profesional concedido por el Ministerio de Educación en el año 2011. Es el resultado de la fusión de distintos programas que ayudan al alumnado a conocer sus intereses profesionales y le dota de herramientas para su futura incorporación al mundo laboral. Se inicia en tercero de la ESO y continúa a lo largo de su vida escolar en nuestro centro. En la ESO, los programas de cualificación profesional inicial, la formación profesional de grado medio, el bachillerato y la formación profesional de grado superior. Comprende tres actuaciones. La primera de ellas, el programa Decide tu futuro profesional, está dirigido a todo el alumnado de ESO y programas de cualificación profesional inicial y participan en ella 20 profesores. A través de este programa, se ayuda al alumnado en la toma de decisiones sobre itinerarios profesionales más adecuados. La segunda actuación está formada por el programa Empresa e Iniciativa Emprendedora. Se dirige a niveles de educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado medio y superior. El pasado año participaron 47 alumnos y tres profesores que crearon cuatro cooperativas de trabajo. Dos en la ESO, una en ciclos formativos de grado medio y otra en ciclos formativos de grado superior. La tercera actuación está compuesta por el programa Erasmus, dirigida a alumnos de ciclos formativos de grado superior. El pasado año participaron cinco alumnos y tres profesores. A través de este programa, el alumnado realiza prácticas en empresas de otros países de la Unión Europea. Los objetivos que perseguimos son favorecerle en el alumno una formación más completa y profunda, que le haga conocedor y capaz de valorar todas las opciones formativas y profesionales, motivar futuros aprendizajes, facilitar su adaptación a los cambios productivos, potenciar su capacidad de toma de decisiones, fomentar su potencial como profesionales, prepararlos para un mercado cada vez más competitivo, incrementar su capacidad para relacionarse con distintas instituciones, conseguir que sean capaces de desenvolverse en la vida, conseguir que estén satisfechos del camino profesional que escojan, educarlos en la igualdad y en la no discriminación y fomentar la utilización de las TIC. Para ello, desarrollamos las siguientes actividades. El alumnado de la ESO, de los programas de cualificación profesional inicial de bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio y superior, visita diferentes empresas de nuestro entorno para conocer entornos productivos reales. Además, algunos alumnos de la ESO compartieron jornadas laborales con profesionales. Alumnos de educación secundaria obligatoria también realizaron prácticas en talleres de ciclos formativos de su interés. Se visitaron las instituciones que ayudan a los emprendedores en nuestra zona, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Orihuela, los viveros de empresas, el CEI de Elche o el Ayuntamiento de Orihuela. Se realizaron talleres sobre creatividad e innovación empresarial. Los alumnos elaboraron proyectos profesionales y tuvieron que exponerlos en público, en algunos casos incluso ante empresarios ajenos a nuestro centro. Elaboraron proyectos profesionales, donde partiendo de sus motivaciones, actitudes y aptitudes, planificaron su itinerario profesional para alcanzar el trabajo deseado. Participaron en algunos concursos como Brokermanía o concursos de simulación empresarial a través de la red. Visitaron y recibieron charlas sobre empresas innovadoras, como por ejemplo Comart, en Beniajá, Murcia, que se dedica a la fabricación de vehículos eléctricos y que es líder europeo en la fabricación de vehículos eléctricos destinados a servicios postales. Algunos alumnos realizaron prácticas durante tres meses en empresas de la Unión Europea. Se participó en el proyecto EGE, Empresa Joven Europea, proyecto coordinado por Valnalón, desde Asturias, y donde los alumnos crean cooperativas de trabajo, que se dedican a comprar productos a empresas de nuestra zona y a venderlos a otras cooperativas de España o incluso de otros países a través de la web. Para ello necesitaron conseguir financiación. Recibieron un crédito de bancaja gracias al aval de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. Con los beneficios que obtuvieron, devolvieron el préstamo concedido e hicieron una importante donación a una ONG. Además, este año hemos comenzado el programa Plurilingüe en el Ciclo Formativo de Técnico Superior de Prevención en Riesgos. A través de este programa, en segundo curso se imparten dos módulos, que suponen 17 horas semanales en inglés, y existe la posibilidad de que nuestro alumnado realice tres meses de prácticas becadas en empresas del extranjero. ¡Suscríbete al canal!